Saludos señores, estilo Severiano Amigos, amigas, aquí estamos, miren, se me antojaron los chicharros, estos son los chicharros que vamos a usar, miren, puro estilo Severiano Miren, las salsitas son 8 tomatillos, salsa verde, 4 chiles jalapeños, serranos, miren, además están muy grandes 4 ajitos, una cebolla, un jitomate, como 6 chiles de árbol, un bolche de cilantro, y la vamos a hacer la sal, sal al gusto Poquita, ok, a la lumbre Miren, así nomás quedó Y así van a quedar nuestros chicharrones ricos con unos frijolitos de olla Aquí está ya la salsita lista, ya la vamos a apagar Y la vamos a dejar enfriar para molerla Y aquí vamos a poner los chicharrones con unos palitos y cebollita Con poquita mantequita aquí en la cazuela, o aceite, lo que ustedes quieran usar Y así van a quedar ahorita nuestros chicharrones Aquí lo vamos a poner Bien molido Miren, vamos a echar manteca Y una cucharadita Dejar que se erraditan Y se calienten para que Para guisar la cebolla y los palitos Bueno, le eché una cucharada y media de mantequita, miren Que ya está bien calientita Vamos a echar la cebolla Para guisar, continuos palitos Vamos a echar un poquito de sal para que varen Miren Un poquitín más Lo vamos a echar bien calientitos, ok Aquí Bueno, miren Así están quedando nuestros palitos Ya están casi Ya agarraron su color Ya de aquí Le vamos a echar un poquito más De mantequita Miren Para echar los chicharrones Un poquito más Una cucharadita más Miren Vamos a ver No voy a echar todo Ya se me peyeron mucho Para que se me vayan Ahí los vamos a dejar un ratito Ok Vamos a meñarlos A ver cómo quedan Vamos a echar la sal también Le vamos a echar la sal Tiene uno más Tiene uno más Estos son los chicharrones Estilo saberiano No como unas personas Que usan De la bolsita Ya no chingan ¿Cómo es que de la bolsita? Nada, nada, nada Miren Esto se va a guardar bien bonito Vamos a ver Cómo nos va a quedar Vamos a usar Consomé de pollo Para darle un poquito más de sabor Ahorita lo vamos a leñar Ya cuando esté más aguadito A ver cómo queda Esto nos lo voy a dejar Para mí Para la última Aquí me sobró Poquita agüita Le vamos a echar Poquita agüita Para ponerle bien Miren nomás Así Vamos a hacer Una cucharadita De consomé Una cucharadita De consomé Miren Una y media Y vamos a meñarla A ver cómo va a quedar Y lo dejan Hasta que queden Bien aguaditos Sirviendo los chicharrones Ok Con todos unos palitos Bien a gusto Miren Vamos a ver Vamos a ver Cómo van a quedar Ahorita ya que están Repetidos Bueno Aquí ya están Miren hirviendo Ya se están Poniendo bien aguaditos Los vamos a tapar Y a eso Los vamos a enseñar Cómo van a quedar Bien ricos Y sabros Ya tengo los frijolitos De loya aquí Bien ricos Que van a quedar Aquí están ya Los chicharrones Miren hirviendo Bien sabrositos Ya están Casi aguaditos Aquí los vamos a dejar En bajito Miren Ya los puse Ahí en bajo Hay que estén Por un buen rato Y aquí tenemos Los frijolitos de loya Ya listos Preparándose Nos puedes acompañar Con un arrocito Yo lo voy a querer Con puro frijolito Lo de loya Y mis chicharrones Con unas tortillitas Y ya es todo Rico y sabroso Señor y señoras Bueno Miren Aquí tenemos Los frijolitos De loya Arriba de un poquito Para que se miren Ahí están Me voy a servir poquito Porque ahorita Vamos a comer todo Más quiero Para que lo miren Miren nomás Arriba de la comida Los chicharroncitos Miren Con sus nopalitos Eh Estos si son chicharrones Señores Miren nomás Ahora lo vamos a dejar Miren Pueden llevar Como ya les dije Su arrocito Lo que ustedes quieran Pero yo no quise hacer Arroz ahora Así me gustan a mi Con Con los frijolitos Miren Luego le echo aquí Su Chicharroncito Miren Nomás para que vean Como quedó Está bien caliente Mira Así quedó Nuestros chicharrones Para que Los hagan Estilo severiano Ustedes me antojaron Los chicharrones Estilo severiano Saludos y bendiciones Cuídense Miren 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 Gracias.